cómo están amigos adultos mayores espero que muy bien les traemos una gran noticia AMLO ha vuelto a confirmar el día de hoy que se aumenta la pensión en un 25% nos dice el mes en el cual ustedes estarán recibiendo este nuevo aumento les dejo a continuación el vídeo para que ustedes puedan corroborar esta información y regresamos para ver el importe que ustedes estarían recibiendo con este incremento del 25% no se vayan y por favor regálanos un like si esta información es útil para ti si apoyas a AMLO por favor déjanos tu comentario aquí debajo del mismo vídeo veamos el vídeo y regresamos aprovecho para decirle a la gente de Baja California que ya tenemos los recursos sin recurrir a deuda para aumentar la pensión a los adultos mayores va a aumentar 25% a partir de enero y otros 25% en enero del 24 cuando yo termine mi mandato va a ser el doble la pensión a los adultos mayores y se está ampliando el programa de discapacidad porque tenemos un acuerdo con la gobernadora antes sólo se entregaba la pensión a discapacitados mujeres y hombres hasta los 29 años y de 29 a 64 no había ningún apoyo para discapacitados ahora digamos un acuerdo la gobernadora el 50% nosotros el 50% y ya va a ser universal es decir todos los discapacitados de Baja California van a tener su pensión y van a continuar las becas y va a seguirse apoyando a la gente y bien amigos como acabamos de escuchar el aumento será del 25 por ciento si nosotros sacamos el 25 por ciento de 3.850 nos da como resultado 962.50 si nosotros sumamos ese importe a la pensión que reciben actualmente de los 3.850 nos da como resultado 4.812.50 esto incrementando el 25 por ciento esto es lo que ustedes estarían recibiendo en el 2023 en enero realmente yo creo que no y se tendría que ajustar y lo tendrían que redondear entonces en mi opinión no estarían recibiendo 4.812.50 centavos sino que estarían recibiendo en el año 2023 de manera bimestral durante seis bimestres 4.800 pesos si nosotros le aumentamos a estos 4.800 pesos el 25 por ciento nos daría como resultado 6.000 pesos que es lo que ustedes estarían cobrando a partir de el 2024 que esa es la meta del presidente que ustedes cobren en el 2024 cuando él termine su sexenio 6.000 pesos y de esta manera puedan solventar todos sus gastos lamentablemente el presidente se va en el 2024 entonces vamos a estar al pendiente con esta nueva información que nos dará el mismo presidente la secretaría del bienestar para confirmar los montos exactos obviamente esto no es oficial aún estos son según los cálculos y según los incrementos que nos mencionó en esta ocasión el presidente andrés manuel lópez obrador pero cualquier nueva noticia actualización y cuando la secretaría de bienestar confirme los importes exactos nosotros vamos a estarles informando oportunamente así que los invitamos a suscribirse al canal activar la campanita para que youtube les notifique de inmediato cuando subamos un nuevo vídeo si apoyas a AMLO regálanos un like déjanos un comentario y no olvides suscribirte para que estés mejor informado comparte el vídeo con tus amigos y conocidos a todos aquellos que son seguidores de AMLO y que reciben la pensión por ahora me despido nos vemos en la próxima adiós